Esta no fue la primera vez, tuve que seguir y lo sabes Y por tantas cosas que escuché, ya no es lo mismo Te invadí, como la soledad, te invadí, no lo podés cambiar Es difícil entender, quiero no escucharte Porque lo que no sabes, es que ya nada me importa, no hay más Solo quiero que mis horas, sean algo para no me desperdiciar Y eso que te atuque, eso que me condiciona y por más Eso que me ilusiona, siempre viene algo mejor Cuando me llaman, tengo que perder, tengo que soltarte, siempre abierta Y así comprendas que esta vez, no sos lo mismo, no sos lo mismo Te invadí, como la soledad, te invadí, no te lo soporta Porque lo que no sabes, es que ya nada me importa, no hay más Solo quiero que mis horas, sean algo para no desperdiciar Eso que te atuque, eso que me condiciona y por más Eso que me ilusiona, siempre viene algo mejor Siempre viene algo mejor No me confundas y digo que no, digo que no, digo que no No me casillas y digo que no, digo que no, digo que no No, digo que 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 no Serán algo para no desperdiciar Sobre tanto usted, eso que me condiciona En todas, eso que me ilusión Siempre viene algo mejor Siempre viene algo mejor Gracias a todos